¿Qué es la pintada? ¿Qué es la asociación cordobesa de BMX? Probablemente, probablemente por la sigla, se han tomado datos de la gente y se ha labrado un acta de contratación imputándolos, pero la gente ha pintado durante la noche. Esto no corresponde, ¿no? No, no corresponde porque es patrimonio municipal. Aparte, si se hubiese consensuado, tal vez entre todas las asociaciones que han participado, tal vez, pero vuelvo a repetirte, esto es patrimonio de todos y no de alguien en exclusivo. ¿Se conoce si es algo que lo hacen habitualmente en sectores iguales a este? Por la información que tenemos, sí. Es una costumbre que tienen ellos donde realizan las actividades, identificar con su sigla. Pero, como te decía, es para todo el público. Porque si cada asociación que participa o cada grupo hacemos una pintada para identificar que también nos perteneces, no sería lo correcto. ¿Se los intimó para que lo despinten o lo tal de alguna manera? Eso a través de un acta se los va a notificar. Se los va a notificar y ellos realizarán su descargo en el Tribunal de Faltas Municipal y veremos qué es lo que sucede.